¿Qué es el Pabido Makers? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. En un video anterior les hice un unboxing o desempaquetado de dos modificadores que quiero utilizar a la hora de hacer una entrevista. Así que decidí probarlos aquí. Vamos a eso después del intro. Las razones por las cuales compré estos modificadores las expliqué en el video anterior que te voy a dejar por acá arriba. Así que voy a setear rápidamente esto y veamos el resultado. Antes de cambiar los modificadores quiero grabar una comparación de la iluminación con el Parabolic y el Beauty. Importante, algo que acabo de descubrir. Aquí tiene un botón de un botón. Una rosca en esta parte que es para aflojar o apretar este disco. O sea que cuando lo colocan, bueno, apretarlo para colocarlo y después aflojarlo y ustedes deciden si lo quieren horizontal o vertical. Y bueno, así sería mi setup. Bueno, en un espacio ideal, la luz de cabello yo la empujaría más hacia afuera del cuadro y apretar un poco más el encuadre. Pero la idea es que ustedes vean cómo se ve la luz de cabello más la luz principal. De hecho voy a apagarla. Me iluminaría. Es más, déjame eliminar el backing y lo refuerzo. Listo. Esta sería mi luz de cabello o backline. Lo que no me gusta es que se vea el encuadre, pero ya expliqué que no tengo mucho espacio aquí. Y mi luz principal, esta. Y la luz de background es la azul. Estas. Haré una reseña pronto de estos tubos pequeños muy buenos. Son refuerzos que coloco aquí. Y de lado de acá. Son tubos RGB. También tiene temperatura fría y temperatura caliente. Este es el setup que estaba planeando para entrevistas. Utilizar este Beauty Leash en la luz principal. Y el Stripbox como luz de cabello. Así que ya, sin más nada que agregar ni qué decir. Si llegaste hasta este punto de video, te doy muchas gracias. Dale me gusta si fue de utilidad para ti. Déjame tu comentario. Y por supuesto, suscríbete. Activa la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!